Le pegó Pasarela, el arquero al rebote, llega a Kempe Gol. ¡Gooooool de River! River play 1, Boca Juniors 1, Kempes. Se jugaron los hombres de River al rebote, miren ustedes Fernia detrás de Alonso. Una barrera de seis hombres, sale fuerte, al palo del arquero, esa pelota. Entra Kempes tocando corto, prácticamente ya el gol estaba cantado. Alcanza River la igualdad, cortísimo el remate de Pasarela buscando, insistimos, el palo en donde miren ustedes está ubicado el arquero.